Así culminamos este día tan productivo, compa, rompiendo un récord. No me eché ni un trago. Ni yo tampoco. Ni usted tampoco. Pero toda la raza que va a escuchar este cancionón, con mucho respeto y seguro que van a tomar un trago. Segurito. Contrato con la muerte, compa Alfredo. De la jovia del maestro Paulino Vargas. Con mucho respeto, ni más ni menos, señores. Arremangale viejo. ¡A la profe! Yo no sé lo que me pasa, pero algo me está fallando. Me siento desesperado, a veces no sé dónde ando. Tal vez ha de ser la muerte. Que ella me ha de andar buscando. Sirva el vino, cantinero. Me arrime otra botella. Al cabo, si yo no pago, la muerte paga por ella. ¿Por qué ha firmado un contrato? ¿Qué de pasarme con ella? Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo, pero la muerte me espera. Y ya se ha de estar cansando, para el día que yo me muera. Caiga rendido en su brazo. Si algo un día me da el divorcio, me voy derecho al infierno, para preguntarle al diablo. Si quiere que sea su yerno, así conocer los mundos. Yo sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo, pero la muerte me espera. Ya se ha de estar cansando, para el día que yo me muera. Que haya rendido en su brazo.